Buenas, buenas a todos, yo soy RobertitoFighter y bienvenidos a Digimon Survive. Después de que Wergar Urumon dijo que los estaba persiguiendo a la banda de Piet Mon, lo ayudamos para pelear, pero Wergar Urumon se ve muy herido. ¡Pase lo que pase! Akiharu. Akiharu. Wergar Urumon. Akiharu. 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 Se ve como muy gris aquí, ¿no? Antes era como más azulito, ahora se ve más gris. Pues si no le queda nada. Literalmente no le queda nada. ¡Adiós! ¿Qué son esas cosas azules de ahí? Bueno, para ser más enemigos ahora. ¡Aliento gélido! ¡Y falló! ¡En su debo y falla! Esto es vergonzoso. Esto es muy vergonzoso, chicos. Súper vergonzoso. Bueno, nada. Listo, esta. Súper vergonzoso por eso. Me está al grumo. No se ve. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paparante! ¡Ahhh! ¡Paparante! Y esto necesitan levearse más, o sea, no aguantan nada, ni un golpe. Oh, qué lindo, qué lindo, volvió su etapa normal, bueno, de crecimiento. Ok, vamos a ir reforzando a gente aquí porque qué horrible que nos metan a cada momento. No tengo nada de entrenamiento, wow. Increíble. A ver, ¿tengo algo nuevo? A ver. No sé. Qué chiquitito. Mi corredor está repleto. ¿Cuándo volvió a tomar esta forma? No sé. 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 No, no sé. No sé. No sé. ¿De dónde vas? ¡No te quedas! Tranquilo. Saki. Solo se ha creado. ¿Qué? 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 Las palabras de Kaito retumban en mí, ser contra el maestro, rescatar a Miyuki y volver a nuestro mundo. En fin, es hora de actuar. No tenemos tiempo para dudas, es hora de salvar a Miyuki. No perdamos tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. s Una vez mas cuando no subió wells nos guía conmigo. ¡Suscríbete! No hay nada, Hagumón. Si lo que se trata... ¡Para cómo era todo el grupo! ¡Tenemos que grabar un foto! ¡Oye! ¡No se puede! 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 ¡Para cómo era todo el grupo! Tienes que grabar un Teenage de Gabumon ¡No se va a dar eso! ¿Monuri es la gran وجuio? Coming oft el flage de Gabumon Management libertad de Gabumon ¡No se puede! ¡De Stable-Inge de Kalil就是! Agua fiestas Digan whisky Ay, qué bonita foto, voy a llorar Es hora de la batalla final No bajen la guardia Por fin llegó el momento de resolver todo De una vez por todas Explo... ok La última exploración al parecer Se bloqueó bajo santuario, ok Se bloqueó santuario profundo Ok Exclamación obviamente que ya es momento Yo creo chicos que voy a estar en batea libre Leviándome todo lo mejor que pueda Tipo nivel 60 si es posible O 65 Porque yo creo que va a ser lo más adecuado Nuevo, nuevo Aquí obviamente es que ya empieza la cosa Pues en este episodio lo que voy a hacer Es revisar todos estos lugares sin exclamación A ver si me encuentro objetos o cosas Mira Takuma, veo al grupo de Popemon por ahí Ahí están Rayos, quién diría que los no teníamos aquí Parece que aún nos han visto, ¿cierto? En ese caso quedemos aquí hasta que se vayan Entonces tomaremos el camino largo hacia el santuario No es mi mejor idea Pero podemos descubrirnos y tomarlos por sorpresa ¿Qué debemos hacer Takuma? Pronto sabrán que estamos aquí No tenemos tiempo que perder Nos escondemos antes de que nos encuentren O nos desviamos hacia el santuario O nos tomamos por sorpresa como un ataque La otra una emboscada Es todo o nada Atrapémoslo por sorpresa Hablas de Seren, es una buena idea en lo más mínimo Estoy de acuerdo Si vamos a atacarlos, hagámoslos de frente Pero si hacemos eso Resultará una pelea como la de antes Pues lo haremos si es necesario Oigan, ¿les parece el mejor momento para discutir Si seguimos hablando? Idiotas ¿Cómo llegaron hasta aquí? Rayos, ¿qué les dije? Rayos, ahí quedó El ataque sorpresa Pues no tenemos más opción Esperen ¿A hoy? Por favor, ¿podrías escucharme? ¿Y tú quién eres? Ten cuidado hoy No son muy buenos para escuchar Pero el maestro los está engañando ¿Cómo podemos atacarlos sin decir nada? ¿Nos engaña? Es decir, el maestro les miente Tal vez dijo que hay que sacrificar niños humanos para salvar este mundo Pero es mentira El maestro solo los usa por sus planes Por favor, escuchen No hay motivo para luchar Cállate, 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 cállate ¿Piensas que les crees los idiotas que mataron a Pietmo? Bueno Si lo van a decir tantas teorías pueden ser la primera en morir Cuidado hoy No más charlas No tenemos más opción que pelear Rayos No me lo tienes que repetir No me lo tienes que repetir Si hay como en todos Aquí ¡Ikimas! Pindodargona Pues ya que yo quería investigar Pero se viene otra pelea Yo creo que esta pelea la dejo el episodio hasta aquí Porque estas peleas suelen ser un poquito largas También te puedo usar a tres otra vez ¡Ay Dios! Bueno Voy a usar al programón que no lo usé todavía A Mew Y yo supongo que Uy Gagomo está muy bajo de nivel Sí Ok Viene Puppet Mount ¿Un Rosemont? ¡Oh Dios mío! Rosemont Ok Hay que dividirnos bien Vamos a evolucionar Yo creo que Agumont puede Contra Rosemont y el otro Ok Vamos a dividirnos por aquí Por aquí Voy a atacar a este ¿Le llego? Como que sí le llego Más o menos Y vamos a hablar Que se yo ¿Puedo dejarte esta zona? A ti Mew Sí Te demostraré de que estamos hechas Bien Terminamos turno Ok Evolución Me Maimon Vamos a colarnos por aquí Y vamos a hablar No, no Terminamos turno Vamos a hablar con ¿Puedo hablar con el profesor? Jeje Le envié al enemigo una visión horrible ¿Cuántos irán corriendo, profesor? La verdad no tiene Entiendo lo que sucede Pero lo mejor es preparar nuestra defensa Bien Terminamos turno Ok, evolución Ok Evolucionar Blastema A ver si le llegamos por aquí a este señor Ataque Espiral de flores Y vamos a hablar Con ¿El profesor otra vez? No sé Mew Cortémoslos en dos Sí Como cuchillo sobre mantequilla No sé si se gustó aún más Pero creo que No sé Ok Evolución Metal Garurumon Vamos a irnos Por aquí Y un ataque Ah, me puedo mover más Claro, porque vuela, ¿no? Aquí Y hablemos con Con Saki Con nuestra fuerza podremos ganar Sí, tierra, su profesor alicia Pero luchemos juntos Ah, el cura Ok El profesor cura Y hoy también cura Entiendo Ponernos aquí Terra Force Y terminamos Y terminamos Turno Lol Pega muy fuerte Este Dale, pon la espalda Cruz norteña Le hace así Y vuela oceánica Le hace más Bien Ok, ataque Espiral de flores Bien Miner Rosemont No me lo puedo creer Cura muchísimo esta tipa Rayos Rayos Por la espalda Pues Ahí tienes Uy, aquí está muchísimo Pumpermosa Muchísimo Está mareado No se puede mover Vamos a atacar Cruz norteña O la oceánica Bien Bermaybon Eh, le ganamos Bien, bien, bien Oye, pero casi, casi Bien subiendo el nivel Perfecto Cristal de pot Extra fino Ok Bien Bien ¿Qué pasa si vuelvo aquí otra vez? ¿Seguirán estando ahí? No hay nada por aquí Ok 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 chicos Les voy a dejar por aquí el episodio Tras cámaras voy a aleviarme en batalla libre Donde no cambia la historia Solamente subo de nivel Porque creo que lo voy a necesitar Y en el siguiente episodio Pasaremos aquí al bosque santuario El santuario El bosque santuario otra vez Pasaremos por aquí Y en la última la exclamación Así que nada Nos vemos pronto Chau Bye bye